Muchas gracias, diputado Ramírez Cuellar. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos siguen también por redes sociales y que están conectados vía Zoom. Saludo a mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Bueno, pues yo simplemente sumarme a la la felicitación por la instalación de este grupo para la transición hacendaria. Es un tema que efectivamente cada vez que nos ha tocado aprobar el paquete económico, pues de manera constante se ha hecho evidente la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre este tema. Y yo solamente quiero comentar que la pandemia, desde mi punto de vista, evidenció la necesidad de atender asuntos rezagados por décadas en este país. Creo que empezando por el sistema de seguridad social, ¿no? Quedó clarísimo que México necesita un seguro de desempleo o la alternativa, como lo presentamos también desde Acción Nacional y en conjunto con otros grupos parlamentarios del ingreso básico universal, del ingreso mínimo vital, pero también evidenció el tema de pensiones, por supuesto, la fragilidad de nuestro sistema de salud. Por otro lado, en el tema educativo, la pandemia evidenció la brecha tecnológica que ha significado, pues para muchos niños y jóvenes que no tienen acceso a internet, a una tablet, a una computadora, pues los han puesto en desventaja frente a los que sí, los que sí la tienen en esta etapa en la que la educación ha tenido que ser a distancia. Luego, por supuesto, tenemos la violencia contra las mujeres que igualmente por la pandemia se evidenció y esto nos llevó también a pensar, es un tema, no es el mismo, pero va de la mano, nos llevó a pensar en que tenemos que hacer un análisis fiscal o una reforma fiscal desde el punto de vista también de la igualdad de género y por eso propusimos tasar con tasa cero los productos de higiene menstrual. También, por supuesto, el gran debate ha tenido que ver con los pequeños y medio, micro, pequeños y medianos empresarios como durante esta etapa de pandemia desafortunadamente no han tenido ningún apoyo por parte del Estado como ha sucedido en otros países y que eso le va a costar al país en el sentido de que la recuperación económica va a ser mucho más difícil. Las clases medias, por supuesto, que siempre son los que al final del día terminan absorbiendo mucho de las precariedades del propio Estado, ¿no? O sea, pagamos impuestos para tener educación pública, pero no hay en las universidades públicas acceso para todos. Pagamos impuestos para tener calles, pero las calles siguen estando en mal estado. Pagamos impuestos para tener servicios de salud de calidad, pero no hay tales. Y finalmente, como ya comenté, el tema de género. Bueno, perdón, regreso al tema de las clases medias y al final del día las clases medias terminan pagando, además de impuestos seguros de gastos médicos, terminan pagando escuelas particulares. Y creo que también en esta revisión de hacendaria fiscal tenemos que pensar en todos ellos porque son parte importante o fundamental, yo diría, de la economía del país. Entonces, bueno, yo quiero poner todos estos temas sobre la mesa porque me parece que con ese enfoque y con las propuestas que desde Acción Nacional y otros grupos parlamentarios hemos hecho a lo largo de casi tres años, tenemos pues una muy buena base para analizar este asunto de la transición hacendaria y por supuesto la parte de los estados y los municipios. Entonces, sin más, pues celebrar esta instalación del grupo para la transición hacendaria. Efectivamente, lo primero es esperar el punto de vista del gobierno y sobre eso, pues empezar a abonar con ideas, con propuestas que, insisto, ya las hemos estado haciendo desde hace tres años. Entonces, pues muchísimas gracias y estamos listos para trabajar.